Hace tres días no he dormido, pero hoy he vuelto arrepentido hasta tu casa, hasta tu casa. Llevo puesta la misma ropa, llenando a lágrimas las copas que me pasan. No sé qué me pasa, sé que yo nunca pensé en tu corazón, pero espero que no se haya hecho tarde. Empecemos desde cero, que este octubre sea febrero y te prometo que despertarme con ella me supo a tu piel. Por buscar el pasado y no por infiel, por buscar unos besos que nunca perdí. Terminé más perdido, buscándote a ti, pero entendí que un día tiene treinta horas. Cuando yo no estoy junto a ti, una mirada es nuestro idioma y con dos besos lo aprendí. Cualquier camino acaba en Roma, pero el mío acaba en ti. Ya va a amanecer y no te quiero perder, nada me sabe a tu boca, pero eres la que yo más quiero. Tú eres la que yo más quiero. Sé que yo nunca pensé en tu corazón, pero espero que no se haya hecho tarde. Empecemos desde cero, que este octubre sea febrero y te prometo que despertarme con ella me supo a tu piel. Por buscar el pasado y no por infiel, por buscar unos besos que nunca perdí. Terminé más perdido, buscándote a ti, pero entendí que un día tiene treinta horas. Cuando yo no estoy junto a ti, cuando yo no estoy junto a ti, despertarme con ella me supo a tu piel. Por buscar el pasado y no por infiel, por buscar unos besos que nunca perdí. Terminé más perdido, buscándote a ti, pero entendí que un día tiene treinta horas. Cuando yo no estoy junto a ti.